Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada número 45 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a Palo, la casa de los palomos, alianza latina, un saludo para ellos y bueno en esta ocasión me tocó llevar Quicksilver, Valkyria y nuevamente Masacre Bueno amigos, en la primera pelea teníamos que bajarnos a este Wiccan, misma estrategia con Quicksilver, la que siempre aplico Derribo al inicio, consigo 300 cargas de impulso para conseguir la lentitud pasiva, perdón, la lentitud infinita permanente en Wiccan Y pues no me va a activar de esa manera lo que es el imparable, ese mentecato imparable como me tiene ya hasta los cojones Porque fue un problema luego en la guerra, ustedes lo van a ver, bueno Misma estrategia contra este Wiccan, ahí la terminé cajeteando contra él y me terminó aturdiendo Pero afortunadamente teníamos el aturdimiento, bueno el eludir instantáneo Siempre lo guardo, nunca lo uso adrede en caso de que sucedan este tipo de cosas Como lo que ustedes pudieron ver que me aturde porque me demoro mucho Entonces aquí nada más cuestión de esperar que se expiraran los latigazos No había ni siquiera necesidad de activarlos porque se iban a terminar muriendo con puros golpes Pero pues lo bajamos sin problema alguno Y ahora en la segunda pelea teníamos que bajarnos a Mephisto Misma estrategia, conseguir los 300 de lentitud De impulso, perdón, para conseguir la lentitud permanente Y repetir el mismo estilo de pelea Nada más tener un poco de cuidado porque si no tenemos demasiado marchitar en el Mephisto Pues va a ganar poder normalmente Entonces eso fue lo que más que nada complicó esta pelea Ya vieron ahí me terminó agarrando el especial 2 Tire el especial 1 para crear un poco de espacio entre el Mephisto y yo Y ahora ya con 3 cargas de marchitar Pues no tenía que preocuparme por ni el aura de incineración que te activa el Mephisto Ni la habilidad de su acopio de poder Entonces cuestión nada más de que tenía yo que mantener el marchitar activo Duplico mis latigazos Ah, perdón, no, tiré mi especial 2 justo antes de conseguir la velocidad terminal No se duplicaron mis latigazos Y dije, ok, bueno, vamos a tratar de que esos latigazos ahorita lo active yo antes del 30% Perdón, que se acabe el 30% lo que es su vida Y justo tiro mi especial 1, combino con el combo de 3, amigos Y sí, para mi mala fortuna lo timeé mal Lo hice justo, justo creo que en el frame De cuando iba a terminarse su curación Se activaron los latigazos Y por eso es que no recibió el daño de la explosión de los latigazos Sobrevivió el Mephisto Pero pues esto nada más alargó un poquito más la pelea Una pelea muy mala de mi parte, sinceramente No andábamos finos este día Y, pues ni modo El chiste era sacar la pelea de la primera Lo cual lo hicimos Y ahora nos tocaba bajarnos a Jessica Jones En el nodo de Power Focus Creo que consigue más rápido poder hasta llegar a especial 2 Pero Valkyria, ustedes me han visto utilizarla en VGs mucho Soy un muy buen usuario de ella Entonces también, aquí en esta guerra De hecho todavía no teníamos ascendida a la chiquita No pudimos purificar el enraizado No pasa nada Me comió un golpe Pero pues teníamos potenciador de indestructible Entonces no pasa nada Aquí tiramos nuestro especial 2 No logramos purificar tanto Porque nada más teníamos una ventaja de Bulwark Entonces aquí dije Bueno, ¿será que él purifique más? ¿O no? Porque ya la teníamos abajo del 50% de vida Ya estaba casi muriendo Entonces dije, ¿sabes qué? No hay necesidad ni siquiera de poder conseguir más Bulwark Aquí tiró mi especial 2 en defensa Y listo esa Valkyria Cuestión de poquito más de un minuto Sin problema alguno Y bueno, ahora teníamos que Vengarnos, amigos Vengarnos nuevamente Nos tocó dar al misterio Me dieron la oportunidad nuevamente de bajarlo Y yo dije En esta ocasión no puedo fallar, amigos Activa el imparable Porque activé destreza Él tiene el otro nodo de fuerza bruta también Entonces estoy tratando de conseguir mi ignición Con el masacre Para empezar a dejar incineraciones Solo hice combo de un golpe En caso de que activara el imparable Ahora sí lo derribo Y ahora sí, todo está yendo perfecto, amigos Entonces, ¿tiene intimidación? Esa intimidación no sé por qué la activé Yo creo que alguna sinergia Que no me había percatado Y amigos, eso me terminó Fastidiando mucho en la pelea Porque no pude hacer mi rotación bien Y aquí me activa el especial 2 Me deja tren a poderes Aturdo sin querer Y yo así de que no puede ser Y aquí es donde todo se salió del control ¿Por qué? Porque perdí mi ignición No puedo dejar la incineración No puedo hacer destreza O si hago destreza Puede activar lo que es La... El imparable Y podría fastidiar la pelea Estoy tratando de conseguir Las cargas de incineración aquí No consigo golpes críticos Estoy intentando que pierda especial 2 No tira Se activa el nodo de fuerza bruta Y yo así que no puede ser ¿Por qué tantos golpes fuertes al aire? ¿Misterio? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo así de que tengo que atacarlo Le intento atacar Me golpea el último golpe de su especial Y yo así que no Esto se está saliendo del control Activa el imparable Porque activé destreza Me tira especial 1 No voy a recibir daño Porque tiene desventajas Tiro mi golpe fuerte Con la intención De poder aplicarle el slow Pero pues activa el imparable Tiro reliquia desesperadamente Y... A dormir No me pude vengar amigos Y de hecho Después de la pelea Dije Le digo a mi oficial de grupo Le digo ¿Sabes qué? No me vuelvas a mandar Jamás en la vida Contra este misterio Utilizando a masacre No sé Simplemente no se me da Es una pelea Que no se me está dando Debería de ser sencillo Con masacre Sinceramente Una vez lo derribas Pero sinceramente Esa maestría Creo que es una sinergia Que debo tener Porque justamente Derribo y dejo Intimidar Y eso es lo que me está Lo que me estaba fastidiando Sobre todo en la primera pelea Porque vean O sea no está viniendo Hacia a mi Porque tiene desventaja De intimidad Y ya saben Que esa intimidad La intimidación Se activa cuando quiere O sea ¿Quién sabe? Entonces Si alguien lo sabe Que lo deje ahí Que es por alguna sinergia Que tengo Tal vez sea con Valkyria Debe de ser con Valkyria Si o si Pero pues Fue horrible amigos El chiste Que pues bueno Lo bajamos En el segundo intento No pudimos vengarnos Nuevamente Las únicas dos bajas Que llevo en esta temporada Han sido por Justamente Ese misterio Y Que feo ¿Verdad? Esperemos algún día Poder redimirnos De eso Y bueno Ahora teníamos Que bajarnos A este Barón Semo De jefe Me mandaron Con la mamacita Valkyria Y pues teníamos Que darle Así que Aquí Conté combo De 20 Invertí En el 21 Para poder conseguir Mi segundo Bulwark Y pues ahora Si ya estamos Básicamente Super armados Con Valkyria Tiro mi especial 2 No me tengo Que preocupar Mucho En conseguir Bloquear Bueno Lo único Que me tengo Que preocupar Aquí Es bloquear Ataques ¿Por qué? Porque recuerden Que en el nodo De jefe Entre más ventajas Tengas Más daño Recibes Si te golpean Ya sea en defensa O en En ataque normal Y pues Barón Semo Puede Hacer golpes Críticos En defensa Entonces Teníamos que tener Muchísimo cuidado De hecho Ustedes lo van a ver Que de repente Creo que bloqueo Un golpe Nada más Al final Y pierdo Como 20 O 30% De vida Ahorita Está super clean La pelea Tiro mi Reliquia Lo derribo Para hacer más daño Me purifica La intimidación Y vean Nada más O sea Uno o dos Golpecitos Nada más Y yo así Antes de que Se expirara Mi perforación Y mi bulwark Tiro Mi especial 2 En defensa Y vieron Bloqueé otro golpe Y vean Cuánta vida Perdí O sea Ese es el único Problema De cuando Peleas Contra Semo Y pues bueno Al final Bajamos al Semo A la primera Al menos Nos redimimos Con el jefe Nuevamente No pudimos Contrar ese misterio Nuestro Nemesis Esta temporada Y pues amigos Esto ha sido Todo por el video Al final Como ustedes pueden ver Terminamos ganando Esta guerra Contra Pablo Ellos cometeron Muchísimos errores Desde el inicio Eso nos dio Un poco más De seguridad A pesar de que También nosotros Morimos Diez veces En total Pudimos Hacernos con la victoria Afortunadamente Ya necesitábamos Esto Porque En esta temporada Hemos perdido Muchísimas veces Más de las que Puedo contar Yo creo Así que Pues bueno amigos Esto ha sido Todo por el video Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye